¿Qué pasa si Trump gana la elección? Ahora, una cosa curiosa. Biden tiene toda la clase política venezolana de gobierno y de oposición a favor de él. Es decir, la calamidad del gobierno chavista y los calamitosos opositores, todos apuestan a Biden porque la tesis oficial de Guaidó, de Vecchio, de Capriles, de todos estos partidarios del globalismo, María Corina no se pronuncia tampoco por Trump abiertamente porque ella es globalista, porque ella es partidaña de la LGTB, porque son todos de ese relativismo moral y del relativismo cultural que los lleva a defender la democracia, las elecciones, los métodos pacíficos. Ahí hay cantidad de textos todavía de hace un año o dos años donde María Corina apostaba a la transición democrática y pacífica. El que empiece usted a hablar de elecciones y de salidas pacíficas y de transiciones democráticas en Venezuela, bueno, tiene derecho a pensarlo, por supuesto, pero no van para el baile. Tampoco vamos nosotros, me voy a decir a alguien, porque el tema es que o Venezuela se emancipa por la vía de hecho contra esta pandilla de ampones o estamos mucho más fregados de lo que mucha gente se imagina. La personificación de nuestra perdición histórica como nación en Estados Unidos la representa el Partido Demócrata de Obama, de Love Clinton y del señor Biden. El Partido Demócrata es el partido que defiende las tesis del relativismo, de la sustitución de los viejos temas, de la lucha de clase, por la lucha de sexo, la lucha por el clima, por los calentólogos, estos maniáticos del clima, los maniáticos de las transculturizaciones, de los pactos, los diálogos de civilizaciones, esta socialdemocracia europea, la mejor personificación en la española, esta personificación de la socialdemocracia de estos tiempos, es algo así como un ave, una acción democrática y un socialcristianismo podrido. Eso es la socialdemocracia de ahora, pues Chávez, Maduro, son socialdemócratas, se dicen socialistas o comunistas, pero en realidad el comunismo socialismo de estos tiempos es el socialismo del siglo XXI, como lo llamaba Chávez. Es la relatividad en los temas sexuales, la cuestión de género como principal, el abortismo y la anulación de los derechos del no nacido, el paringut, la matanza organizada de peones y bebés con finanzas del Estado. Y lo último, el antifa de Estados Unidos, la liga antifascista, que propone eliminar a las policías y hacer guerrillas urbanas para imponer que no haya policías. Y la guerra, la guerra de raza, por supuesto, acusando de forma absolutamente irresponsable a los republicanos y a Trump de racista, practican ellos el racismo a la inversa, denunciado por los propios negros, como algo enemigo de los propios negros. ¿Vas a andar con el trasnochado tema de que Trump es racista y hay el racismo? Ya más, esas peleas se dieron hace décadas atrás y el primer partidario de abolir la esclavitud y abolir la diferencia de raza fue un ciudadano llamado Lincoln, presidente republicano de los Estados Unidos. Y si quieren discutir la historia, bueno, tendrán que admitirme que el Partido Demócrata, sobre todo en los Estados del Sur, es quien funda o sostiene el Ku Klux Klan y el supremacismo blanco en los Estados del Sur. ¿De qué me hablan, mis amigos? El Sur era esclavista, es donde estaba erradicado en las grandes plantaciones de algodón el viejo esclavismo norteamericano. Los negros se iban al norte, dominados por los republicanos y se resguardan detrás de los ejércitos de Lincoln en la guerra de secesión del Sur, esclavista. Entonces, mis amigos, suponer ahora, suponer ahora que estamos en los temas de la lucha de razas, de nuevo, o la lucha de géneros, o la lucha del diálogo de civilizaciones, porque tiene que darse cabida a todas las religiones para entonces configurar una especie de religión universal. En ese tema anda el Papa Francisco, una síntesis religiosa. Los solitarios los lamentos y se les congeló su imagen. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? Los antifas, la extrema izquierda del Partido Demócrata, tributaria de la candidatura del señor Bayer, denunciado por cortelas de todo tipo y por denuncias de todo tipo que envuelven incluso hasta su hígado drogadicto y que incluyen todo el tráfico con Ucrania, con la dirección ucraniana y con mafias. Esa candidatura, pero mire, reventada en lo que respecta a su imagen de estandarte moral norteamericana, no es. ¿Cuántos juicios tiene la Clinton en este momento y el propio Obama en el Obama Gay? Amigo, la pelea en los Estados Unidos, ese cuchillo. Yo no digo que ya la ganó Trump. Pudiera ser como esperanzado en que sea parte de nuestro proceso de defensa de la nación venezolana, yo abogaría porque Trump gane esas elecciones. Porque lo que estoy seguro es que si ganara Bayer nos enterra más rápido. De Trump puede enterrarnos su inhibición, porque eso es lo que ha dicho. Que no se quieren meter, que no quieren ser policías del mundo, que ellos no van a andar interviniendo. Bueno, está bien. No intervengan. Pero no intervengan a favor entonces los globalistas como Obama, como la Clinton, para defender el castrismo y para defender el sandinismo y defender al chavismo, que fue lo que hicieron en todos estos años pasados. Antes de Trump, quiero decir. El Departamento de Estado no es ninguna garantía para que nos ayude a fondo a nosotros. Ahí es el nido de los globalistas. Ahí están todos metidos, haciéndole fuerza a las tesis de prescindir o dar unos cascotazos, pero a condición de que se respete la agenda norteamericana de la tolerancia al castrismo, la tolerancia hacia el régimen cubano, la tolerancia a la inmigración ilegal, la tolerancia hacia todo lo que signifique rebajar el poderío norteamericano. Y Trump, que profesa la tesis contraria de volver a fortalecer militarmente los Estados Unidos, a ser grande a Estados Unidos otra vez. Que está en contra de todas estas guerrillas urbanas, de la Tifa y del Black Lives Matter. Todas estas propuestas, digamos, de clientelismo típico socialdemócrata, socializante, cuyo gran jefe ideológico era la izquierda esta del Partido Demócrata, y entonces acuñó y metió allí la señora esta, que mala. Bien, amigos, si ganara el Partido Demócrata, se acelera nuestra perdición como nación, porque van a encontrar fuerza, no sé de dónde, pero el chavismo conseguiría fuerzas para remachar su dominio sobre la nación venezolana. Hasta ahora quiero decirle que les ha ido relativamente bien a los chavistas en eso de mantenerse contra viento y marea. El chavismo era inconcebible hace 20 o 30 años atrás, porque Estados Unidos andaba todavía en plan de ayudarnos. Por ejemplo, Reagan nos pensó dos veces en desatar la llamada contra ticaragüense, que puso casi de rodillas al sandinismo y les obligó a negociar. Por supuesto, llegaron los negociadores, a los andes pedidos, a ECO y los socialcristianos de Luis Herrera a buscar la manera de salvarle al pellejo a los sandinistas, y los llevaron incluso hasta aceptar las elecciones. Pero a tiro limpio fue que aceptaron las elecciones. Y entonces ganan a la chamorro y aceptan la chamorro. Y aceptaron dos gobiernos más de la MUT nicaragüense. Para el final queman las corrupciones, las corruptelas insolentes de aquella derecha nicaragüense que había dejado, sin embargo, a muy buen resguardo el Estado sandinista, resguardado el ejército dirigido siempre por el hermano de Ortega. La incólume posición del Estado sandinista no fue tocada. Se le dio el chance de rehacer un poco la economía capitalista impuneada esta de Nicaragua, pero que le convenía a los propios sandinistas, que ya habían robado masivamente lo que se llamó la piñata sandinista, y logran entonces actualizar los robos y legalizar los robos con la chamorro y el gobierno alemán, el gobierno de Alemán, etc. Y logran entonces esa famosa transición a la inversa, o sea, transición desde la derecha para volver otra vez a Ortega, siempre con el gobierno, siempre con el ejército sandinista de liberación. De testigo y del hermano de Ortega como jefe de esa oficialidad hipercorrupta de la corte esta militarista sandinista. Esa fue, a pesar de Reagan, no hubo manera de frenar los esfuerzos negociadores de Castro usando a Carlos Andrés Pérez y a Luis Herrera como los portavoces de esa línea de todo en paz, todo en transición, todo en tributo a los equilibrios, a las vías pacíficas, democráticas, porque no hay el peor engaño para los norteamericanos que esa bendita manía porque todo tiene que resolverse con una constitución en la mano. Porque ellos están acostumbrados a que tienen una constitución de hace dos siglos. Pero constitución en Venezuela, eso no tiene ningún valor. Tiene un valor mientras sirve de algo a las élites. Y a las élites les funcionó bien la constitución gomecista y la constitución de Medina. Bueno, y la constitución ya del 47, ya hay una nada en la discusión constitucional. Y es entonces la del 61 que vuelve a poner de moda esto, de andar atado o dispuesto o sujeto a una constitución. Antes que llegue el chávez y acabó con esa parranda de las constituciones y montó la constitución número 27 de Venezuela, que es esta porquería, esta colección de propuestas demenciales de los ágrafos chavistas que hicieron de Venezuela ese niñapo constitucional de una colusión, una simbiosis de los joderes, donde Chávez tenía todas las de ganar y montar este mamotreto. Que haciéndole caso a un gran amigo que no es bueno que le nombre, él sabe que estoy nombrándolo, Néstor, mi amigo Néstor, me ha llamado siempre la atención sobre algo que por fin creo que logro entender. Lo peor del chavismo no es ni su presidencia, digo, a efectos de la modificación en el aparato de Estado de Venezuela. Lo peor no es la presidencia de Chávez, con el Ejecutivo, ni siquiera la tutela de la Asamblea Nacional. Cuando el chavismo se instala irreversiblemente en el poder, es cuando liquida el poder judicial. Así es. Tiene razón, mi amigo Néstor. Cuando Maduro tiene algunas dudas sobre, digamos hasta, no sé, me imagino que no se pasó por entregar la presidencia, pero ellos pudieron perder todo, hasta se arriesgaron a perder la Asamblea Nacional, como la perdieron en el año 15. Porque no pudieron imponer el fraude contra dos tercios de los votos que sacaron los tontos estos de la MUT. Y entonces sí aceptan que se modifique la Asamblea Nacional. ¿Para qué sirvió? Para embaucar a los venezolanos. Tenemos cinco años y medio dándonos hipotazo contra la cabeza con el último de los grandes héroes de la MUT, el señor Guaidó, habiendo pasado por el Cabeza Blanca, que siempre se me olvidó el nombre del Zulia, por el señor ese fraser de la Venezuela moderna llamado Borges y ese otro fraser llamado Henry Ramos. Y bien, cuando cae esto en manos de Guaidó, y ahora entonces, según la declaración hoy del señor Story, que siga Guaidó hasta que, mientras no venga un cambio de gobierno, que siga Guaidó. O sea, ya tenemos un permanente en la oposición también, que es el fetichismo norteamericano por las instituciones. O sea, esa cosa que era la Asamblea Nacional, vaciada de su contenido, porque está poblada de corruptos de todo tipo y de cobardes de todo tipo, esa Asamblea Nacional erigió un presidente constitucional, mejor dicho, un presidente interino, es la vaina, y entonces anda por allí, paseándose como presidente, pero que no es propietario de esa presidencia ni de un juego en mueble. No tiene una mesa donde despache al presidente, ni una mesa tiene. ¿Donde despacha Guaidó? Antes tenían la forma allí de la Asamblea Nacional. Iban a la Asamblea Nacional. No ha vuelto. Y esa Asamblea, entonces, esa presidencia provisional, esta presidencia ficticia, ¿hasta cuándo dura? Ah, sigue, dice el señor, este story, representante del Departamento de Estado de Venezuela. Y bien, dice Coromoto que se congeló. Lo lamento, Coromoto, con su internet. No puedo hacer nada. Bien, entonces, a ver, ese rito, ese mito de lo constitucional y lo, digamos, circuncrito, ceñido, a la ley como la entienden los norteamericanos, que es lo opuesto como la entiende un venezolano. La ley para los norteamericanos es la de la constitución que data de 1839 y ratificada y mejorada con las enmiendas estas de principios del siglo XIX. Y bien, mis amigos, la constitución para los venezolanos, dígame cuál es la que vale, porque de las 27 que incluye la chavista, ninguna fue respetada hasta las últimas consecuencias y sobre todo esta, la chavista, se ha hecho todo lo opuesto a sus supuestas inspiradoras, supuestas inspiradoras hasta el punto de sembrar la más absoluta desconfianza que pueden tener los norteamericanos de que esa constitución trae otra cosa que un papel toalete, usado. Bien, ahora bien, ¿qué vamos a hacer entonces sobre las elecciones norteamericanas? Nosotros podemos ser algo. Hay que difundir a los cuatro vientos que el venezolano que vote por Biden en realidad está votando por Maduro. Así es, así se lo digo de clarito y directo. Venezolano que anda emparrandado con el partido demócrata está emparrandado con los que quieren sostener a Castro, a los Castro por el régimen moribundo de Cuba, al régimen chavista, el régimen, ¿cómo se llama? madurista, el régimen de los sandinistas quiere sostener a la Quistern, quiere sostener a todos los bicharracos que suban y se mantengan o estén pendientes de asaltar el poder a nombre de ese derecho sacrosanto de que solo los repartidores de real tienen que ser los que estén en el poder. porque eso de andar produciendo y de tener disciplina fiscal y de tener monedas sólidas basadas en una prohibición taxativa de andar emitiendo monedas sin respaldo, emitiendo inorgánicamente las monedas que las pulverizan por hiperinflaciones, eso no está en la doctrina constitucional de ninguna de estos ensayos y bueno, y los norteamericanos que creen que constitución para nosotros es igual que para ellos, creen que debe respetarse la constitución dice, a ver, amigos norteamericanos no es igual, amigos estadounidenses no es igual la constitución que ustedes de lo que es la constitución para nosotros, la piltrafa de constitución chavista consaga un sinnúmero de tropelías y de ventajismos institucionales a favor del ejecutivo y a favor del partido de gobierno sino como se explican ustedes que sin haber quitado esa constitución el chavismo sea hoy la escrácula de régimen que está edificado en Venezuela entonces no se puede venir con esta teoría de que hay que ser constitucionales en Venezuela y todos los que proclamaron eso desde desde el señor Chávez y Maduro desde los torturadores del Sevin desde Padrino hasta María Corina perdón María Corina pero es que tengo que poner los extremos el legalismo en Venezuela la defensa de la constitución que María Corina puede defenderla con el mejor espíritu de digamos de búsqueda de la justicia y del equilibrio con la mejor buena fe posible es la misma constitución que defiende el ferraje de torturadores y criminales del seríntico y del desecido es la misma constitución el que diga según la constitución debería y saque el librito como el imbécil caprilito es un imbécil completo y total que cree que la constitución chavista sirve para otra cosa que no sea echarla a la basura quemarles a la ida los norteamericanos opinan que la constitución de Venezuela y que sirve no sé cómo es que sirve entonces mi pelea no es por supuesto contra los equivocados mi pelea no es por una vez más recordar que hace apenas un par de años hasta María Corina abogaba por la transición pacífica democrática y electoral esa ha sido la tesis de la MUT de 20 años bueno esa tesis mis amigos es la tesis de Guaidó siguen pendientes unas elecciones que daría Maduro para sacar a Maduro según ellos todos pertenecen al mismo charco de ese constituyentismo falaz partidario del estado fallido del estado narcotraficante de la MUT 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 de la MUT